Y ahora, si tienes artrosis, desgaste, artritis en las manos, te despiertas con la manita rígida, que quieres agarrar algo y se te caen las cosas, te molesta, cualquier cosita, afección que tengas en las manos, esto es, ya sabes, ¿para quién más? Pues para ti. Aquí tu fisioterapeuta y estiópata en progreso, te voy a pedir algo bien importante. Los ejercicios que vamos a hacer adelante necesito que los hagas diario. Si los haces una vez, si los haces dos veces, igual te puedes sentir un poquito bien. Lo que quiero es que te sientas muy bien, que mejores esas manos porque... Y si la experiencia me ha llevado algún día, algún día no, algún día me voy yo para ver de dónde. No, si la experiencia me ha llevado a algún lado es que las personas se resignan, se resignan mucho con sus manos. Ya, mijo, tengo las manos así, puede ser peor. Me duelen mis dedos y no estoy haciendo nada, pero me duelen, porque no sé. Se me caen las cosas cada que las quiero agarrar, pero ni modo, así es la vida. Nada, 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 nada que así es la vida ni que nada. Bueno, así es la vida, pero no de resignarse, no de, de, ay, y ya. No, nada, nada, hay que hacer cosas. Y por eso, lo siguiente, vámonos directamente a ellos. Para empezar, como en cada rutina de ejercicio que te pido que hagas, siempre lubrica las manos. Es decir, muévelas sin estirar, sin estirar, solamente muévelas así, algo suave. ¿Por qué? Porque vas a preparar tus manos para hacer ejercicio. Si a esto le incluyes algunos 15 minutitos en agua caliente, antes de iniciar todo esto, uff, uff, sería perfecto. Pero por lo pronto, te levantas, mueves un poquito las manos para allí y para acá, unos 30 segundos. Así, 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 así. Y vamos con el segundo ejercicio. Los dedos y las manos se mueven gracias a músculos y a, bueno, a muchas cositas que vienen desde acá. Vamos a estirar un poco las muñecas. Una mano aquí y la otra aquí. Y estiramos así. Así, veme, veme, ahí. ¿Ves? Estiras. Estiras, no tiene que doler. Algunas, ahí me quedó, uno, dos, tres. Sin meter mucha tensión, solamente estiras. Lo que yo haría sería aquí, abajito. Pero lo hago aquí para que me veas. Ya que termines algunas 10, 15 veces así, lo haces en la otra mano. Y esto, repito, yo haría esto aquí. Pero para que me veas, te lo estoy mostrando aquí. Vas a sentir el jaloncito aquí. Algunas 10 veces. Si sientes que necesitas más, sí lo puedes retener ahí. Como que uno, y dos, y tres, y descansas. Y otra vez, uno, y dos, y tres, y descansas. Y así algunas 10, 15 veces. Cuando termines de hacer esto, vamos a hacer el que sigue, que es totalmente, pues, lo contrario. Mano aquí, mano, así como si te estuvieras saludando tú misma, tú mismo. Y estiras, uno, y dos, y tres. Igual que en el otro. Si tú sientes que necesitas quedarte ahí unos tres segundos, pues ahí te quedas unos tres segundos. Y le sigues dando uno, dos, sin lastimarte. Y si quieres quedarte ahí uno, dos, tres segundos, pues le sigues. Cuando termines con esta, cambio de mano. Cambio de mano, mira. Uno, dos. Vas a sentir el estiramiento aquí. Y le sigues dando. Sigue, sigue. Algunas 10, 15 veces igual. Y se siente muy a gusto. Esto, ojo, yo lo estoy haciendo aquí para que me veas, pero tú lo puedes hacer aquí abajo. Lo único que pido es que estires esta parte de aquí. Porque estos músculos son los que jalan tu mano. Son los que mueven tus dedos. Y vamos con el otro. Este me gusta mucho porque lo que vamos a trabajar es, déjame ver si me puedes ver aquí. Esta parte de aquí, mira. Esta parte de aquí, que son como los nudillos. Tu mano va a estar como semi-doblada. Así. Doblada solamente de los dedos. Así. Y esta parte de los nudillos, esta parte de los nudillos van a apoyarse en tu palma. Así. Así se van a apoyar. ¿Viste? Bueno. Ahora sí. Se van a apoyar en la palma. Y lo que van a hacer es, van a estirarse. Me siento como, como asiático. Eso. Aquí. Y estiras. Uno, dos, tres. Lo estoy haciendo así para que me veas, pero tú lo puedes hacer abajo. Mira. Terminas ese. Pues lo sigues en el otro. Lo mismo. Los nudillos en la palma. Ahí. Uno. Ahí este se siente más. Por alguna razón, no sé, porque según yo no tengo problemas en las manos, pero se siente el jaloncito, se siente aquí el estiramiento, se siente rico. Tú sigue 10, 15 veces y vamos con el otro. Este otro me recuerda cuando estaba en la escolta, ahí en la secundaria, que nos decía el maestro ¡Saludan a la bandera! Y saludábamos así. Así. Usábamos esto y nos los poníamos en el pezón y nos decía ¡Los cinco dedos van en el pezón izquierdo! Y ahí estábamos. Y nos regañaba porque nos decía ¡A ver! El dedo pulgar también es dedo. Y nos repetía tanto. El dedo pulgar también es dedo. Y eso se me quedó tanto que a todos mis pacientes les repito. El dedo pulgar también es dedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre que hacemos ejercicios con los dedos, ignoramos el dedo pulgar. Y es el más importante porque sin él no podemos agarrar cosas. El dedo pulgar también es dedo. Por eso el dedo pulgar vamos a trabajarlo como el siguiente ejercicio. Así mira. Dedo pulgar va a tocar la parte de aquí de cada dedo. Aquí. Ahí se ve. Aquí y aquí. Y de cada dedo me voy a acercar. Dedo pulgar. Ahí. Trata de que no se muevan mucho los dedos. Lo que busco nomás es que el dedo pulgar toque. Ahí. Ahí. Y abre. Siempre es importante que cierras y abre. Cierras y abre. Y le das. Digamos que llevaba una. Con esta va a ser la segunda vuelta. Dedo pulgar. Ahí. Tocas. Ya llevo dos. Dedo obeso, mórbido. Es que está gordito el chiquito. Y tú síguele. Algunas 10, 15 veces igual. Ya después de esas 10, 15 veces le das al otro lado. Dedo pulgar. Órale. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí está. Recuerda que lo puedes hacer aquí abajo. Como en todos los ejercicios. Vamos con el que sigue. El siguiente vamos a hacer una posición así. Mira. Como que solamente doblas los dedos. Ahí se ve. Ahí me veo. Como ándale ahí. Y sin hacer puño. Sin hacer puño. Solamente lo que vamos a doblar. Es esta parte. Llevo uno. Dos. El dedo está así. Como si quisieras pedir raíz de así. Entonces. Uno. Dos. Lo voy a poner así para que me veas. Tres. Cuatro. Hacia adelante. Cinco. Y así le das algunas 10, 15 veces. Después de este. Le das al otro. Aquí. Le das algunas 10, 15 veces. Mientras te pones ahí. A platicar con la vecina. De todos esos chismes que a uno le encanta. No me gusta el chisme. Chismear no es bueno. Tú sigue dando. Sigue dando. Sigue dando. Sigue dando. 10, 15 veces. Y después de esto. Vamos con el otro. Ahora sí. El siete es hacer puños. Puños. Pero acá lo importante es que cuando hagas el puño. Hazlo fuerte. Y cuando te toque abrir. Abre todo lo que puedas. Haces puño. Y abres. Haces puño. Y abres. Tú sigues haciendo puño. Y abriendo. Y abriendo 10, 15 veces. Es puño. Y abres. Pero tiene que ser bien, 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 bien estirado. Y regresamos con el dedo gordo. O primer dedo. Ahora lo que va a tocar no es aquí. Sino la punta de cada dedito. Entonces. La importancia de este ejercicio es. No tienes que ver el dedo. No tienes que ver tu mano. Tienes que hacerlo sin ver. Por ejemplo. No es esto. Lo voy a hacer enfrente de la cámara para que me veas. Es esto. Abres. Esto. Abres. Esto. Abres. Esto. Abres. Pero no es así. Que sí sirve. Pues sí sirve. Pero el ejercicio no es este. El ejercicio es. Esto. Abres. Esto. Abres. Que de repente puede ser un poco complicado. Y. Regresas. Regresas. Y regresas. Y llevas una. Y ahora otra vez. Pero. Sin ver. Igual no es necesario que te tapes la cara. Los ojos. Tú nomás. Ahí abajo. Abajito mira. Abajito. Como que. ¿Qué pasó? Nada aquí. Practicando mi ejercicio de las manos. Sigue. Dos kilos. Ahí. Ey. Tortillas. De maíz. Antes que se me pase. Por favor suscríbete si no lo has hecho. Ahí en el canal. Hay muchísimos videos que ya he publicado. De desgastes. De problemas de artrosis. Y otros tantos más. Último ejercicio. El que más me gusta. No sé. No sé por qué. Es divertido. Manos entrelazadas. Así. Te las vas a quedar viendo. Primeramente. Y vas a mover. Cada dedo a la vez. Por ejemplo. Aquí. Quiero que muevas el primer dedo. Ahí está. Mueves el otro. Ahí está. Mueves el otro. Ahí está. Y así. Te vas a dar cuenta que de repente te vas a poder confundir. Por ejemplo. Aquí ya me confundí. Eso. Y ahora le das el otro. Eso. Y ahí vas moviendo de uno por uno. De uno por uno. Y después le das de atrás para adelante. Mira. Ahí. No. Me confundí. Era este. Este. Eso. Y le das al otro. Y ahí te vas. Primero viéndolos. Te lo estoy mostrando para que veas que no es fácil. Primero los ves. Ahí. Quiero que agarres un poco de conciencia de todo lo que mueves. De todo lo que mueves. Ahí. Y es un jueguito esto de un ratito. Aquí los puedes tener abajo la mano. Y aquí mismo. Mira. Ahí los mueves. Como un caminito. Y sube el dedito. Y baja el dedito. Qué bonito que lo tengo desconchadito. Y ya. Claro que hay muchísimos más ejercicios. Pero así como para empezar. Estos son muy buenos. Te recuerdo. Si quieres empezar a hacer un poco con agua calientita. Después haces estos ejercicios. No te va a llevar tanto tiempo. La verdad es que no. Espero los hagas. Espero mejor en tus manos. Espero que mejores tú. Y pues ya vemos. Y me cuentas. Más la atención. Gracias.